Me voy a traer a decir que Cartagena es la capital del trial bici de la región y eso sin duda gracias al trabajo que han hecho varios deportistas pero uno de ellos, y toca destacarlo esta mañana, es el trabajo de Raúl Martínez como deportista y como entrenador y como cabeza de ese club trial bici Cartagena que en las instalaciones municipales de Pelígono a los Tamachos cualquiera que es como un hijo suyo, lo cuida lo mismo, programa todas las pruebas, los obstáculos y como bien decía Miguel, invitar a toda la ciudadanía que bueno, son Cartagena y yo soy diplomado, estamos de fiesta en Cartagena pero también se pueden escapar a los Tamachos que están aquí al lado y ver uno de los mayores espectáculos deportivos que se puede ver en esta modalidad y que se celebra en Cartagena gracias a los que he dicho en la buena discusión bici de la Estación y de la Federación de Ciudadanos. Pues nada, en principio tenemos el circuito ya está prácticamente totalmente terminado con todas las zonas montadas, habrá cinco zonas para mayores y cinco zonas para pequeños tenemos confirmada la presencia de cuatro campeones del mundo más el campeón de la Copa del Mundo que se hizo, se programó la pasada semana o sea que vamos a tener esto en esta categoría superior y luego en la categoría de inferiores tenemos a los mejores pilotos también de, bueno, ya no solo de España sino también a nivel internacional por supuesto a gran número de distritos de la Escuela de Fuscia, Bici y Cartagena que son nada menos que doce valientes que se han apuntado también a competir ya que también es puntuales para el campeonato de Cartagena y bueno, desde la combinación que estamos trabajando para conseguir que va a ser uno de los mejores y no hay el ejemplo de equipo de actividad, no hay la defensa de movilidad activa para que todos los castellanos podamos disfrutar de un espectáculo único en la ciudad la primera categoría sabrá a partir de las nueve de la mañana y luego ya irán saliendo distintas categorías la categoría élite sabrá a partir de las diez y media y luego la final de élite será a las tres de la tarde Quería agradecer a la general, el gran trabajo que está haciendo la futbolista Tira Bici con el presidente Raúl con la base tan buena que está haciendo en estos últimos años y con la gran familia que está generando en el Tira Bici Hay que decir que en la Tira Bici el apoyo, como él sabe, es el máximo se han creado, tenemos seis pruebas puntuales en el Instituto Racional de Tira Bici entre ellas están en la Tira Bici que organiza el Instituto Racional de Tira Bici de Cartagena una que es este fin de semana domingo, aquí en Cartagena, en el Tira Bici con Nacho y la del día 24 de octubre que se va a celebrar en la ciudad de Magdalena y la del Изgudessus el Instituto Racional de Tira Bici de Cartagena y la delidad de清 Leo , en el Tira Bici de Cartagena Comerciales… Gracias por ver el video.